Por favor, nos dices tu nombre completo, el título del tema que nos vas a interpretar y una breve reseña de la composición que nos vas a brindar hoy día. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Renzo Videira. Estoy bastante... nervioso. Sí, sí, la verdad es que sí. No es nervioso porque este tema que voy a cantarles lo escribí para mi novia que ha venido conmigo. Sí, sí, está un poco ronca, dice. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido una relación muy bonita, llena de magia. Todo amor, amor, amor. Y ella no ha escuchado esta canción, así que voy para ti, mi amor. La escribí... la escribí cuando me dejaste, ¿te acuerdas? Cosas que pasan. Bueno, esta canción se llama La Mejor Versión. No sé si regreses, pero por si acaso... Ya barrí la entrada, te guardé un abrazo, recogí la ropa y ya lavé los platos. Te compré el dentrífico que siempre usas y borré las dudas que fueron intrusas en mi corazón. Todo un repertorio de canciones tristes que se me ocurrieron cuando tú te fuiste. No las grabaré para no recordarlas y si te apareces prometo olvidarlas en cualquier rincón. Todo lo que soy es mejor contigo, la mejor versión de este susodicho. Solo es a tu lado, siempre te lo he dicho con cada canción. No, 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 no. Y no, no es por humillarme, solo se me hizo muy tarde para pedirte perdón. Desde que no estás se fueron todos los acordes, un acuerdo entre recuerdos y mi mente hay un desorden. Aquí todos pueden ya ver mi melancolía, pues yo no sabía lo que cuesta el pronunciar tu nombre. Atrapa, lanza, alcanza, muerde, quema, duele, cansa, agobia, mata, suelta, cae. Todas mis esperanzas, ya quité la vida de este cuerpo para no quemarla en el infierno en que se convirtió la casa. Me afeité el bigote y me he perfumado. Me he trapeado el piso, cocina estofado, te escribí un poema, me peiné de helado. Conseguí boletos pa' ver a Sabina y ya tendí la cama para descenderla cuando estés aquí. Todo lo que soy es mejor contigo, la mejor versión de este suzo dicho. Solo es a tu lado, siempre te lo he dicho con cada canción. No, 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 y no, no es por humillarme, solo se me hizo muy tarde para pedirte perdón. No, 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 no. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por estar con nosotros.